hola hola espero que esté muy bien gracias por estar aquí el día de hoy les voy a estar compartiendo en mi cartón variables que van a estar cubriendo la primera quincena del mes de julio y por aquí tengo el dinero así que vamos a comenzar contando 100 200 350 70 90 y 10 son 400 5 10 15 20 21 22 23 24 424 dólares los que vamos a estar utilizando el día de hoy voy a poner aquí y entonces vamos a comenzar con nuestras categorías y voy a comenzar por la categoría de misceláneos donde le voy a estar añadiendo 20 dólares en esta ocasión 20 dólares que tengo 20 dólares y con estos 20 40 y vamos a seguir entonces con la siguiente categoría que sería la categoría de electricidad donde voy a estar añadiendo 57 dólares así que son 50 55 y 257 50 55 56 57 y la siguiente categoría sería la de gustitos y en gustito voy a estar añadiendo 20 dólares que es lo que acostumbró añadir en extra de gas aquí voy a estar añadiendo porque la gasolina volvió a subir está súper cara por acá está a 349 3 dólares con 49 centavos así que serían 10 dólares solamente para tenerla y extra porque ahora estoy ahorrando un poquito más de gasolina y estoy ahorrando un poquito más de gasolina así que y eso es debido a que no tengo que estar utilizando el dinero y el dinero en el carro más seguidos ok entonces para la lavandería voy a estar añadiendo 10 dólares que es lo que usualmente añado ok ya yo creo que con este vídeo me pongo al día porque estaba un poquito atrasada y con los vídeos pero me parece que con este me pongo el día vamos a ver si adelanto un poquito más de los vídeos para que no me vuelva a ocurrir porque saben que tomé tres semanas fuera por ahí viene el tren así que voy a esperar a ver si pasa ok como les mencioné tomé tres semanas fuera de youtube de todo lo que es grabar y editar y todo eso y por eso es que he estado un poquito atrasado así que en $3 en esta categoría son 7 dólares los que voy a estar añadiendo me faltan 2 dólares será que lo puse donde no eran déjame ver 55 55 56 57 son ok si me faltan 2 dólares aquí en $3 ok vamos a dejar entonces estos 5 por aquí en esta ocasión y entonces en la categoría de mercado en esta categoría tengo que decirles que debido al alza de la inflación y de todos los productos que cada día suben más desde este mes de julio voy a estar añadiendo 50 dólares extra aquí a esta categoría de mercado saben que poco a poco y al ver cambios en los precios uno tiene que ir ajustando y ahora desde este mes en adelante voy a estar añadiendo $300 dólares quincenales le añadí $50 dólares quincenales vamos a ver cómo me brega esto y así voy poco a poco ajustando si tengo que ajustar de nuevo el presupuesto pues lo voy a estar haciendo bueno pues entonces esto ay míralos aquí los 2 dólares así que voy a ponerlo yo decía yo tenía el dinero este correcto y mira estos son los de la categoría de $3 dólares que me hacían falta aquí los 7 dólares bueno pues ahora sí con esto hemos llegado al final de este vídeo quiero darte las gracias si me ves por primera vez te invito a suscribirte a que actives la campanita para que no te pidas ninguna de mis vídeos y como siempre quiero darle las gracias a todas esas personas que cada vez que les comparto un vídeo regresan y me apoyan y bueno eso sería todo y los espero entonces en el próximo vídeo bye